Bueno, ahora sí, Pablo, ¿me escuchás? Hola, buenas noches, yo sí, ¿vos? Bien, perfecto, ¿cómo te va? Todo bien, bien, bien. Bueno, ratificaron hoy todos los gremios del transporte, el paro para el próximo 30 de octubre, Pablo. Sí, el 8 de octubre hubo un plenario nacional con la totalidad de los gremios del transporte y hoy se ha ratificado el paro para el 30 de octubre de 24 horas. Y bueno, va a haber muchos gremios que están en conflicto que se van a adherir a esta movilización y a este paro. Hubieron los compañeros de ATE, seguramente los compañeros de la FIP, donde les mando toda nuestra sólida idea. Y bueno, hay muchísimas agrupaciones. ¿Puede devenir en una especie de paro general sobre la marcha? Se van a ir adhiriendo muchas organizaciones. Van a estar los compañeros universitarios, estudiantes que van a venir el día jueves al gremio, los compañeros estatales, seguramente muchos gremios que están en conflicto y bueno, ven esta posibilidad, esta convocatoria del 30 de octubre y se van a adherir. También estuvieron los compañeros de la UTEP, donde ellos también van a acompañar esta movilización. Y bueno, va a ser una jornada muy importante de protesta, ¿no? Donde seguramente muchas organizaciones y sectores de la sociedad están siendo atacados por este gobierno. Bueno, bueno, se van a expresar el día 30. ¿Qué es lo que están poniendo sobre la mesa en el reclamo del transporte, específicamente? Bueno, en primer lugar es defender la soberanía de todas las modalidades del transporte. Los cielos abiertos, fijate el desastre que están provocando con Aerolíneas Argentina, donde han habilitado que aviones del exterior hagan cabotaje, lo que está destruyendo la industria aeronáutica. Lo mismo está pasando con la hidrovía, donde hay posibilidad de que barcos extranjeros le saquen el laburo a los compañeros marítimos y portuarios. Lo mismo pasa con los trenes, que hay una posibilidad de privatizar. Los mismos van a pasar con las rutas. Si llegan a habilitar que vean los camioneros brasileños, lo que va a destruir el empleo y trabajo argentino, después de defender las paritarias libres, la libertad sindical, el rechazo del impuesto al trabajo, la defensa de los jubilados. Bueno, es un abanico de reclamos que lo venimos llevando adelante desde el mes de enero. Y esta desregulación, Pablo, que el gobierno intenta hacer sobre el transporte automotor, hoy se conoció, por ejemplo, de que ahora ni los discapacitados pueden o van a poder seguir resultando beneficios que tenían hasta este momento, ¿no? La crueldad de este gobierno a diario. El odio, ¿no? Y el desprezo que tiene hacia los sectores más humildes. Vos fijate la bronca que te da que cada vez que los tipos estos anuncian un... Yo ahora delante un anuncio como el cierre de la FIP o la quita subsidio, ¿cómo se jactan riéndose, burlándose, no? Por eso yo digo que ni loco estaría a negociar o hablar con esta gente que se jacta cada vez que toma medidas en contra de los laburantes. Hay que confrontar. Creo que hoy ha quedado resuelto que el 30 va a ser una jornada de protesta muy fuerte y seguramente la conflictividad social va a ir creciendo porque estos tipos avanzan y no dan respuesta. Te llaman para la foto y después no te dan respuesta. Bueno, y sobre todo con el tema de la reforma laboral, avanzaron, avanzaron y pusieron en marcha lo que quisieron, ¿no? Sí, una parte está todavía judicializada la que está en el DNU y algunas reformas han llevado adelante. Está judicializado, todavía no se ha implementado. Creo que lo hace muchas veces más para la tribuna que lo que se está haciendo, ¿no? Creo que la judicialización del impuesto al trabajo, el pago de las indemnizaciones, todavía está en veremos, todavía no se está aplicando, de hecho. Ahora, Pablo, si hay que ponerle un calificativo a la CGT con respecto al gobierno, es una CGT dialoguista. ¿Qué puede pasar con esta CGT? Yo estoy en la CGT. Hay un sector, hay un sector... Pero bueno, te estoy explicando que hay un sector que hay que seguir dialogando y hay otro sector importante dentro de la CGT que creemos que hay que confrontar. Los gremios transportes que estamos en la CGT estamos confrontando. ¿Puede llegar a una ruptura esto? Son distintas visiones, rupturas, no sé, pero somos dos visiones distintas. Yo no me voy a sentar con un tipo, que te vuelvo a reiterar, te sentás para la foto y te enchufaron el impuesto al trabajo. Le cagaron 10.000 pesos de aumento a los jubilados. No le dan el aumento a los universitarios. Y bueno, creo que alguna medida se va a tener que tomar la CGT en poco tiempo. Por lo pronto, el transporte ya se puso al frente de esta resistencia y seguramente ojalá que sea una medida contundente y en paz, ¿no? Como no creo que venga esta señora a venir a provocar a los trabajadores. Bueno, pero de alguna manera, Pablo, más allá del paro, imagino que va a haber una movilización y Patricia Ulrich viene, de alguna manera, criminalizando, ¿no?, la protesta social, diciendo que los estudiantes están yendo armados y demás cuestiones. Movilización va a ser más complicada porque no va a haber transporte. Seguramente va a haber movilizaciones, no sé si están masivas, ojalá. Ojalá los compañeros de los movimientos sociales van a instalar, vamos a instalar ollas populares en la mayoría de las plazas del país. Y ojalá, ojalá que sea multitudinaria, si la gente se pueda acercar y que sea en paz. Ya estamos acostumbrados a la provocación permanente cuando hay una marcha. Pablo, hoy el presidente les dijo a los ministros en la reunión de gabinete que había que acelerar, que no conocían la marcha atrás, que no saben estacionar y que se comparó con Colapinto, siempre para adelante. Bueno, le decimos al presidente que se prepare, porque nosotros tampoco vamos a quedarnos cruzados de brazos a medida que vayan tomando estas medidas. Así que bueno, se va aumentando la conflictividad social y nuevamente nuestra organización, con muchas organizaciones que hemos mantenido una coherencia durante todos los gobiernos de derecha, nos ponemos otra vez al frente de esta pelea. ¿Cómo están viendo hoy, que siempre lo hablamos con vos y ponerlo de ejemplo, que bueno, el camión mueve todo, todo mueve el camión? ¿Y cómo estás viendo la actividad? ¿Sigue cayendo? ¿Disminuye? Por supuesto, nosotros decimos que el termómetro de la economía es el transporte. El 80, 90% de lo que se distribuye en el país se hace por distintas modalidades del transporte. Y bueno, nosotros de la actividad de camioneros vemos que hay una recesión y una falta de consumo en los supermercados. Yo lo he dicho varias veces, en una economía normal un camión de recolección de residuos carga 12.000 kilos de residuos por noche, hoy están cargando 5 o 6.000 kilos por noche. Eso te demuestra la falta de consumo, lo mismo la distribución de los productos lácteos, de gaseosa, de carne. No, es un desastre, es un desastre cómo ha caído el consumo. Y estos tipos todavía se jactan de dar números que ni ellos se la creen. Ahora, usted decía recién, Moyano, se va a ir aumentando la conflictividad social. ¿Eso es un pedido que surge desde las bases del sindicalismo de los trabajadores? Pues, por supuesto. Fíjate lo que pasó ayer con los compañeros de la FIP. Si no hay reacción, seguramente la gente va a salir sola. Lo mismo con sectores que están teniendo despido o recesión o achitamiento de empresas. Y, por supuesto, la gente va a salir y le va a exigir a sus dirigentes que salgan a la calle. ¿Y hubo hasta acá algún dirigente sindical que contuvo ese reclamo? ¿Perdoná? ¿Cómo? ¿Hasta acá estuvieron conteniendo ese reclamo para que no estalle? ¿Hubo alguien que actuó de esa forma? No, yo estuve en la calle desde diciembre. Desde enero, las marchas. Recién ahora estamos viendo un poco de más de calentura de la gente. Usted hace nota en los colectivos, en el tren hay mucha gente que todavía dice bueno, hay que darle tiempo. Hacía falta estos cambios. Está todavía, no sé si hoy todavía está toda la convulsión como para decir bueno, vamos, salimos todos. Creo que todavía hay gente que sigue apostando al cambio, ¿no? Uno tiene la responsabilidad de conducir un gremio o, en este caso, un sector importante del movimiento obrero y, bueno, habla con todos los compañeros permanentemente. Por eso era imperioso una jornada de protesta que se va a dar la semana que viene. Después, seguramente, se hablará con aquellos compañeros de la CQT, de la CTA, de distintos sectores para ver cómo seguimos esta pelea que empieza o que continúa el 30 de octubre. ¿El subte también se va a sumar el 30 de octubre al paro? Hoy hablé, hoy mandó un mensaje hace un rato del compañero Segovia, justo el 30 de octubre de su cumpleaños, dijo, bueno, yo voy a estar conmemorando mi cumpleaños luchando junto a los trabajadores del subte, sí, por supuesto, también se adhiere. Por eso digo, porque si hay realmente un paro de estas características, y se puede convertir casi, de hecho, en un paro general, porque si no hay medio de transporte... Bueno, y lo que pasa es que te van a poner, TN y La Nación, te van a poner las dos cámaras de constitución y ven dos colectivos, fracasó el paro. No va a haber aviones, no va a haber trenes, no va a haber subte, no va a haber barcos, no va a haber camiones. Creo que va a ser importante. Bueno, Pablo, gracias, como siempre, un abrazo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias, abrazo. Pablo Moyano, ¿eh? Suena que si no hay transporte, si no hay movilidad... Sí, la economía no funciona el día a día. De hecho, se puede transformar casi en un paro general, ¿eh? Por eso hay que ver qué pasa con los colectivos, ¿no? O sea, en esta disputa que se está dando, pero falta todavía unas semanas como para dialogar y ver cómo se resuelve.